Cuando saben que rapeo los vatos no se la creen Las mujeres se la curan, me dicen que vas a hacer El talento que yo traigo, Diosito me suelta el diablo Cuando prendo me la adora, mirando solo a mis santos El rapeo que yo traigo directamente de abajo Y no me rendiré, aunque el mundo sea malvado El malandro ya no crece, pero si se multiplica Un pandillero más, fumando mota en la esquina No contamos ya los días, contamos ya las horas Somos hombres humildes que escuchamos la llorona No te cures, no te burles, porque te miran las nubes Maneja más despacio para que nadie te cruce Esta vida está con madre, escrito está en desmadre Jesucristo me dio llaves y dolores, es mi madre Y a Chile no me agusto, yo sigo pa' delante Alguien que un día de estos veremos al culpable Levanta tus manos y fuma lo que quieras Ponte bien borracho y búscate una perra Estilo de adeveras, originales gaystas Prende veladoras y reza el que tú quieras Levanta tus manos y escucha lo que quieras Ponte bien borracho y búscate una perra Estilo de adeveras, originales gaystas Prende veladoras y reza el que tú quieras Yo le vivo como puedo dándole grasas a Dios Aunque a veces está nublado, a veces hay mucho sol Por la vida que yo vivo, por la vida que tú vives Por las calles con pandillas para que el diablo se críe Yo ya tengo 23 y me siento de 50 Madrugo con la Biblia, el final está cerca Yo no soy muy grande, tampoco aplasto gente La gente no razona siguiendo al presidente La llave del diablo, la llave de Cristo Yo tengo las dos escupidas en el piso Sin embargo sigo tratando de ser vuelo Diciendo a mis amigos, esa puta tiene cuernos Mucho me equivoco, a veces doy consejos Quizás es el pago por ganarme el cielo A mí me vale verga, sigo siendo enfermo Escuchando el reggae cuando me quemo un leño Levanta tus manos y fuma lo que quieras Ponme bien borracho y búscate una perra Estilo de adeveras, originales gayistas Prenden veladoras y rezan que tú quieras Levanta tus manos y escucha lo que quieras Ponme bien borracho y búscate una perra Estilo de adeveras, originales gayistas Prenden veladoras y rezan que tú quieras Mi tema es la vida y la vida lo es todo Y a Chile no me importa si me tienen en fotos Porque este tiempo vale, Jesucristo lo sabe La letra que yo escribo llega más allá de calle Yo tengo poca fama y muy poco dinero La gente que me aprecia sabe que lo hago serio Aunque sigo en la calle haciendo que ladren perros Te digo amigo mío, ponte trucha con los geos La bruja te mira en la noche dormido Y no te suelta hasta verte en el piso Mi rap enfermo con tema enemigos Que Dios bendiga descansa el domingo Vive la vida mirando la cima Familia, negocio, dinero y la clica Vamos y loco, vámonos arriba A un santero lo baja, dice Pachomilla La la la, la la, la la, 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 la 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 la, en your face La la la, en your face La la la, en your face